Hola que tal, yo soy Ana, bienvenidos un domingo más al canal Esta semana os voy a enseñar ahora ya para de cara al otoño unas cuantas cositas que he comprado en Primar que es todo low cost, la mayoría son cosas de algodón y el algodón de Primar es muy bueno, tiene certificado OECOTEX y bueno, pues a ver si os doy alguna idea, si os gusta algo, si tenéis pensado hacer una escapada de Primar y aquí os enseño las cositas muy básicas, muy ropa de guerra como yo digo, para mi y para las niñas para empezar este otoño, así que os dejo con el vídeo Lo primero que os quiero enseñar, no sé si vosotros lo haréis también, yo siempre que voy a Primar cargo con calcetines, los paquetes de calcetines de un montón de colores, bueno es que estos ya los tengo sueltos porque por ejemplo estos eran fluor, estos eran así en tonos nude y estos que es simplemente el pinky para las converse siempre cargo con dos o tres paquetes de estos y luego llego a casa y los reparto y más de muchas gracias, no sé si alguna más los hará, que compra calcetines porque es muy bonito y llegas y regalas un calcetín, tienes un detalle, entonces lo primero, calcetines, siempre cargo porque los calcetines, yo no sé por qué, se desemparejan y se pierden tanto en mi casa es un misterio por resolver luego me he cogido unas cuantas camisetas básicas de algodón, de estas que os digo que tienen certificado OECOTEX aquí lo podéis ver costaba cada una tres euros y nada, son tres camisetas básicas para ahora ponerlas con los vaqueros o cuando sales a caminar esta es blanca, normal la quiero para ponérmela de mono debajo, tiene aquí esto luego me cogí esta en este color frambuesa, no sé cómo se verá en cámara muy chula, básica, así que al final luego la ropa básica es lo que más te pone esta que me gustó, el verde este me encanta y también me gustó mucho el mensaje de la camiseta me lo tengo que aplicar a fondo y luego una sudadera que costaba 6 euros mirad que chula, en un verde así clarito con las letras en rosa va forrada, esta ya es más para de pelito y esta con un vaquero, queda fenomenal la camiseta, un vaquero y las conves y no necesitas nada más y ahora para las niñas les cogí un chándal a las dos a juego voy a enseñar esto la sudadera, mirad que bonita, es un rosita claro y aquí el detalle de love que tiene además brillantitos y la tierra luego además aquí en una manga también tiene el detallito en el puñito de la manga, lo veis y a juego con este pantalón básico gris que para, con bolsillos puños para las dos y esto para ahora los domingos girar al parque viene fenomenal no tengo los precios pero era muy barato pues yo no sé si a sudadera 5 euros cada 5 euros sudadera 5 euros pantalón no había cogido nunca chándale imprimar y ahora los he cogido para los fines de semana y a ver que tal salen cogí uno para Lola y otro para Carmen y luego las cogí porque aquí en Extremadura frío, frío, como se dice frío no empieza a hacer casi que en diciembre el otoño es una época buenísima yo siempre recomiendo a Extremadura venir a visitarla en otoño porque la temperatura es fantástica no hace frío entonces ahora para el entretiempo les cogí estos parcas que qué pena que no hubiera habido para mí porque yo me hubiera cogido uno igual verde, pero no es el verde militar es como más apagado, más suave tiene capucha va todo forrado en algodón en un algodón gris lo que más me gustó es que por detrás aquí tiene fruncido entonces no te hace el parca saco como lo entendemos te da un poquito de cuerpo bolsillos aquí abajo con el corchete los de aquí son de pega luego también me gustó mucho el detalle que termina aquí en un naranjita pastel terminado el cordón aquí tiene unas cremalleras y me parecieron muy monos porque aquí en Extremadura este tipo de prendas se usan un montón y me parece que costaban 18 euros 18 el de Lola que era es ya como talla niña el de Carmen yo creo que han sido 16 2 euros menos la cremallera así gordita y a mí es que me gusta mucho la ropa igual es para las dos ahora para el inicio de curso creo que va a venir genial esto es lo que os enseño unas poquitas cosas pero bueno por si os gusta os doy ideas y por pasar un rato agradable fundamentalmente pues esto era lo que os quería enseñar esta semana espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego